Me encanta, me encanta, me encanta. Y la semana pasada conocimos la historia de Cristian. ¿Se acuerdan? Quien había tenido un accidente y quedó en situación de discapacidad y estaba urgente una terapia de hogar. ICI detectó este problema y decidió actuar. ¿Qué habrán hecho? Tenemos una conexión con la Líder de Asuntos Institucionales y Sostenibilidad de ICI, Constanza Morales, quien nos contará todos los detalles de esta terapia de hogar. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Carmen Gloria. Yo muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos contentos con una nueva historia de terapia de hogar, con la historia de Cristian, que ya la habíamos revisado. Contarte que el resultado es para llorar. La verdad es que fue emocionante ver cómo Cristian se enamoró nuevamente de su hogar, recuperó ese calor de hogar que tanto queremos, esa conexión a través de la personalización de sus espacios. La verdad es que fue un desafío gigante, tanto para el equipo de ICI como nuestra fundación El Mejor Cambio, poder llevar su vida, su dormitorio, su baño, al primer piso del hogar. Maravilloso. Vimos la semana pasada cómo nuestra psicóloga estuvo ahí en terreno, hizo el diagnóstico. Ustedes estaban dispuestos y ofrecieron la colaboración para devolver esa sensación de hogar a Cristian. Así que yo los quiero invitar hoy a que veamos con Junta Paulina Alvarado, mi querida Pauli, qué fue lo que pasó en la historia de Cristian. Le encantaba mucho jugar a la pelota, era arquerísimo, pero no fue posible. Ahí tuvo el accidente y le arrancó sus extremidades derechas, tanto la pierna de cuajo, de la cadera, de su articulación de cadera, y su brazo, su brazo derecho. Y no podía subir el segundo piso, no, nada. Porque arriba está el baño y está el dormitorio de él. Entonces, no es cómodo para él y no es seguro. Aprendiendo a ser independiente, bañarse de las condiciones de la casa en sí, no están aptas para él. Porque eso es el hogar, llegar a tu casa, llegar a tu espacio, a tu refugio, es donde tú llegas. Y eso es lo que yo quiero que mi hijo tenga. Pero su casa ya no era el lugar en donde él podía mostrar esta personalidad inquieta y movediza. Y hay que entender que la discapacidad se manifiesta cuando el ambiente no se adapta a nosotros. Sin duda, la historia de Cristian nos conmovió a todos. Y tal como decía Pamela, la discapacidad solo se hace visible cuando el ambiente no es el propicio. Por eso la importancia de tener espacios adaptados para todos y sus necesidades. Y si entiende esto, por eso quiso entregarle una terapia de hogar a Soledad y Cristian. Se lo merecía. ¿O no? Pasaron los días y a pesar de las cuarentenas, la pandemia y todo lo que eso significa, teniendo todo en contra, Isis y sus voluntarios lograron convertir la casa de esta madre, su hijo, en un hogar que fuera totalmente amigable para Cristian y sus nuevas necesidades. Así vivimos este momento cúlmine lleno de emoción. Soledad, Cristian, en representación de nuestro equipo de Isis San Bernardo y de todos los isileños estamos felices de entregar tu terapia de hogar. En esta terapia de hogar Isis, junto a Fundación El Mejor Cambio de Tu Vida, trasladó el dormitorio y el baño de Cristian al primer piso, siendo ambos construidos pensando en su movilidad. Todo fue hecho absolutamente personalizado a sus necesidades. Su nueva pieza es amplia para que pueda entrar sin problemas con la silla de ruedas. Al baño se le incorporaron implementos de seguridad y la entrada de la casa también se modificó para facilitar su acceso. Se hizo todo lo posible para que Cristian pueda tener independencia y sea lo más autónomo posible dentro de su hogar. Pero esa no fue la única sorpresa para Cristian. Además, estos voluntarios se consiguieron un mensaje en video de uno de los ídolos de su equipo favorito. Cristian, te quería mandar un fuerte abrazo, mucho ánimo, fuerza y bueno, espero que estés muy bien. Esta es una terapia de hogar que no es más que un premio a la resiliencia, al esfuerzo, a ese espíritu de superación que ante cualquier adversidad siempre logra salir adelante. Sin duda, para nosotros es una historia de inspiración para darnos cuenta que finalmente todo tiene solución. Y esto, en este caso, de la mano de Isi. En nombre de Cristian y como mamá estoy, pero más que agradecida del equipo que forma Isi porque esto me permite que Cristian sea más independiente, que yo pueda salir a trabajar con la paz, con la tranquilidad, de no estar pensando, se me habrá caído la tina, se habrá caído el segundo piso. Más que agradecida, o sea, muy, muy, muy agradecida, de verdad, por todo. Por la bendición que ustedes nos llevan a nosotros como familia. De verdad, esto fue en sí una terapia de hogar. Me encanta esta dupla que hemos hecho con Isi, mi querida Constanza. Qué historia maravillosa, qué fácil, pareciera hacer milagro, devolver esa sensación de hogar, de poder sentirse cómodo, de poder desplazarse y tener las cosas mínimas de comodidad dentro de su casa para Cristian. Muchísimas, muchísimas gracias por esta labor maravillosa que están haciendo. Ay, Carmen Gloria, nosotros nos sentimos demasiado orgullosos de lo que estamos haciendo. La verdad que Cristian nos demostró la importancia de adaptar los espacios, de tener, de lo importante que es, por ejemplo, entrar al baño de manera tranquila, sentirse seguro en ese espacio, poder ducharse de una manera segura, o cosas tan simples como entrar sin ayuda a tu casa, a tu hogar. La verdad es que nos tocó profundamente porque es la adaptación a la máxima expresión de un hogar. Y quizás cuantas personas más hoy día necesitan esa adaptación, están pensando en hacerlo, están tratando de avanzar en ello para conectarse nuevamente con su hogar. Y tenemos otras nuevas terapias de hogar que van a empezar a realizar junto a Isi y sus colaboradores en una alianza, además con el Servicio Nacional de la Mujer. ¿No es así, Constanza? Así es, Carmen Gloria. Nos tiene orgullosos, orgullosos esta nueva alianza que tenemos con el Ministerio de la Mujer a través del Servicio Nacional de la Mujer y Guida de Género. Una alianza que nos va a hacer llegar con terapia de hogar a 39 casas de acogida. Pero no solamente no nos quedamos ahí, sino que también entendimos que como empresa teníamos que dar un poco más, teníamos que contribuir a esta problemática. Y vamos a generar puestos de trabajo que tanto necesitan estas mujeres para cortar el círculo de la violencia. Y vamos a también avanzar con un proceso de sensibilización interna de estos temas que de repente nos cuestan un poquito hablar como sociedad, pero creemos importante que Isi tiene que estar donde el hogar nos necesita. Y nuestro programa también se sumó a este trabajo maravilloso, a esta terapia de hogar maravillosa que se va a hacer en las casas de acogida de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Y los quiero invitar a escuchar a Felipe Longo, gerente general de Isi, quien nos da más detalles de este programa. Vimos el trabajo que hacía el CERNAMEC con las casas de acogida de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y vimos una oportunidad de integrarnos, de ayudarnos, para hacer que esos hogares tuvieran esa calidez, esa cercanía que ellas necesitan. Cuando ellas denuncian y se van a esos hogares, finalmente ellas pierden toda su red de contacto, su amigo, su entorno, su vecindario, muchas veces su empleo, su trabajo o su soporte económico. De cierta forma, en la medida que nosotros podemos ayudar a que esa vida se reconstruya, para eso está Isi y por eso vamos a también incluir en ese programa 150 puestos laborales para mujeres en esa situación. Esta nueva alianza que además tenemos con Isi y el Ministerio de la Mujer, que es maravillosa porque esta terapia de hogar que ustedes vieron que se realizó en la casa de Cristian, también se va a extender ahora a los hogares de acogida de mujeres que están reiniciando, reinventándose después de haber sufrido una violencia intrafamiliar y por eso la Ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, también se refiere a esta nueva alianza. Quiero agradecer al programa porque todavía muchas mujeres a lo largo de nuestro país dicen desconocer que existe este programa. Nosotros a través de nuestras casas acogidas no solamente damos una solución habitacional, sino que también hacemos una intervención psicosocial, le entregamos apoyo jurídico, le entregamos respuestas médicas y además las acompañamos para que se reinserten laboralmente. Entonces mientras más acogedor sea su hogar, más rápido va a ser para nosotros y nos va a facilitar también que sea exitosa la intervención que se les entrega. Y nosotros vamos a estar contándoles acá, mostrándoles cada uno de los avances de este tremendo trabajo que están haciendo en un paso más para erradicar la violencia de la mujer. Constanza, maravillosa esta nueva terapia de hogar que hoy día se traslada o involucra también a los hogares de acogida. Así es, nos tiene sumamente orgullosos este convenio que cerramos junto al Ministerio de la Mujer, junto al CERNAMÉS. La verdad es que no solo por terapia de hogar y por nuestro voluntario corporativo, sino porque además involucra entregarle una red de apoyo, entregar fuente laboral para estas mujeres que es tan importante para cortar el círculo de la violencia. Además de un proceso de sensibilización interna, porque también creemos que como empresa tenemos que hacernos cargo de estos temas, hablar de los temas que hoy día quizás como sociedad nos resultan un poco difíciles o complejos, se nos hace importante abarcarlos también. Así que nos sentimos sumamente orgullosos, esperamos traerles el próximo caso de terapia de hogar contando un poquito más de cómo avanza esta alianza. Por supuesto, juntos vamos a decir, basta, nunca más sola. Qué importante es esta compañía para iniciar y renacer de estas mujeres que logran sobrevivir a la violencia. Muchas gracias Constanza, nos vemos luego pronto para mostrarles más terapia de hogar.